Nuevos intentos de femicidio en el país. Uno de los acusados fue detenido. Insólito. Profanan tumbas para robar las rejas. Roban más de 50 mil dólares entre mercadería y dinero en efectivo en la bodega de un almacén. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. ¿Listos para la información de este día, don José Luis? ¿Cómo va, mi querido Huguito? Muy buenos días para usted. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Agradeciéndole siempre al Todopoderoso, por darnos un día más de vida y poder saludarlo, mi querido Huguito. Igual para mí es un honor saludarlo, don José Luis. ¿Y cómo va esa salud? Bien, bien, gracias a Dios. Todo bien. Con Dios todo es positivo. Claro, sí, sí. Ya lo cogió el médico, lo sacudió bien. ¡Claro! Yo creo que tiene que hacer caso nomás a las recomendaciones médicas, ¿no? Siempre, toda la vida, como dice Manuel. ¡Toda la vida! Oiga, ¿está bien su look, ah? ¿Que se está quejando o qué? No, no, estoy cantando. Ah, cantando. Oiga, me gusta su look tigretesco. Ah, ¿le gusta el tigre? El tigretesco de la corbata. Ah, el tigretesco de la corbata que le gusta. Y le combina bien con el pañuelo. A propósito, y a propósito... A propósito, el tigrillo se va a rajar a Roselena, dice. ¿Qué? Roselena. Ese sí que es un cangrejo donando sangre. Dice que va a traer tres tigrillos. Escuche. Ajá. A ella puede desesperar, no más, unos tres, cuatro años. A lo mejor en diez más se nos puede hacer. Tres tigrillos, dice que se va a... Tres tigrillos. Que se va a rajar el día de hoy. Ah, muy bien. ¿Qué le parece? Porque yo también tenía la impresión... Mejor dicho, tenía el dato que el señor productor se iba a bajar con los tigrillos. ¿Está de vacaciones? ¿Quién, quién, quién? El señor productor. Oh, ahí está también fregada la cosa por allá. El señor productor, además yo tengo un dato por ahí de unos sándwiches de mortadela fútbol. Este es una mortadela barata. Un sándwich de cinco dólares, ¿se acuerda? Claro. Pero es otro, un pana de acá de la vuelta. Se comió otro. Oigo. Eso se... Dos. Se le baja la presión, señor. Se le baja la presión, señor. Oye, ponte para los bolones. Se le baja la presión, entonces hay que cuidarlo. ¿No hay que decirlo? Claro. Bueno, aquí iniciamos los trabajos periodísticos. Mejor vámonos con el trabajo periodístico porque aquí va a salir mucha tela y que cortar todavía. Una mujer resultó herida luego de ser agredida por parte del hijo de su expareja sentimental. Mire usted, hasta los hijos o los entrenados atacan ahora. El ataque se registró esta madrugada al noroeste de Guayaquil. Con el ánimo de aclarar un supuesto romance, la mujer acudió a la casa de la conviviente de su expareja sentimental. En el sitio asegura que fue atacada con un cuchillo por quien en su momento fue su hijastro. La víctima manifiesta, además, haber sido agredida por otras personas. Pensé que la señora iba a ser una mujer consciente para hablar con el hijo de ella y ponerle un pare, pero ella se fue de parte del hijo y junto con el populacho. ¿Cómo logró usted salir en medio de toda esa gente que la estaba agrediendo? No tengo ni idea de cómo salí. Lo que me vi fue ensangrentada totalmente. ¿Y por qué la gente se metió? Porque como son vecinos, pues es obvio que son vecinos, conocen, van a decir, no, ella es la que le está quitando el marido a la vecina o cualquier cosa, pues no. Entonces, en este caso, por eso. Ocurrió esta madrugada en el sector de la Juan Montalvo, en el kilómetro ocho y medio de la vía a Daulem, noroeste de Guayaquil. Al final de la agresión, la fémina terminó con varios cortes en su cuerpo. Y fue a reclamarle que ya deje de amenazarla, porque ya no solo la amenazaba ella, sino a los hijos. Entonces, él procedió a herirla y la heridió con arma blanca, nada más en la ceja, en el brazo. ¿En qué instante se inició la agresa? Cuando le dije a la señora que yo no tenía nada con el que ya es su marido, y que es el que me busca, y que hable con el hijo para que no ande amenazando, porque atrás de que anden drogas, anden una tres y motos amenazando. A la mujer le suturaron 14 puntos en total. Sobre el supuesto agresor, se informó que cuenta con medidas sustitutivas, mientras es investigado por el delito de asesinato. Y presten mucha atención, un ciudadano extranjero intentó presuntamente asesinar con un cuchillo a su ex conviviente en el noroeste de Guayaquil. El acusado se entregó a la policía cuando huía del populacho. La mujer tiene cortes en su rostro. Donde habían esposado y custodiado la unidad de flagrancia del cuartel Modelo, y desde esa puerta observaba detenidamente a su expareja, que a pocos metros lo estaba denunciando por múltiples heridas, que le había hecho la mañana de ese lunes, en su cabeza y cara. Guayaquil contó que él intentó asesinarla con ese cuchillo, así también lo relató su hermana ese informativo, quien considera eso como una tentativa de femicidio. Ya la estaba acechando, pues ya estaba esperando escondido. Él manda mensajes a Venezuela diciéndole que la iba a matar y la iba a picar. Yo tengo las notas de voz que él mandó. Un vecino observó el violento ataque e inmediatamente intentó ayudar a la mujer extranjera. Y otros siguieron por varias cuadras al sospechoso, que luego se refugió en una unidad policial y se entregó así a la institución del orden. Y logró salvar, porque el populacho ya... Usted sabe cómo es aquí. Creo que decía que es lo que quería, era matarla, hacer la picadicha. Dentro de las unidades de investigación están determinando si tiene algún tipo de antecedentes, pero recordemos de la nacionalidad de apostillado judicial que estamos pidiendo luego de los sucesos que, bueno, ya todos conocemos. El hecho se registró a las 7 de la mañana con 30 minutos en ese barrio de la cooperativa Ernest Parrales, en el noroeste de Guayaquil, cuando aquel hombre aprovechó que la ciudadana se encontraba a punto de cerrar esa puerta para dirigirse a su lugar de trabajo. La sorprendió con un arma blanca y le hirió en la cabeza y también en el rostro. Lo ve que viene el tipo allá y ella quiso entrar, pero ya no le dio tiempo a nada. Antes que en ese momento salió el esposo de él, de ella y mi persona que venía corriendo a auxiliar. Me gritaron a ustedes. Sí, sí, también a ver si lo podíamos agarrar, darle también, porque sinceramente ella no estaba haciendo nada, simplemente estaba saliendo de su casa. Ella fue atendida en un hospital donde le suturaron las heridas, pero aún se encuentra preocupada por lo que él le habría prometido hacer con su vida, todo por supuestos celos. Ya, mírame una cansada, pues, de tantas cosas le dijeron ya, tantas peleas, él decidió agarrar su bolso y se fue, pues, por voluntad propia, Él se fue, él se fue a voluntad propia. ¿Le pidió celos de parte de su hermana hacia él o él hacia ella? De él, porque obviamente mi hermana ya no quiere ser así. Obviamente, si tienes una mujer, bueno, vete, pues. Aquí muchos se quedaron sorprendidos ante ese caso que casi termina en un crimen. Afortunadamente ella logró defenderse y también recibió la ayuda inmediata. Y él ahora enfrenta un proceso penal a tan solo nueve meses de llegar a Ecuador, informó Charlie Pisa. Un intento de femicidio ocurrió en un sector rural de Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Un hombre hirió con un machete a su ex conviviente, a su ex suegra e incluso a su propia hija. Afortunadamente las heridas no comprometen la vida de las víctimas. Con 11 puntos en su brazo derecho y 3 en uno de sus dedos, Sandra agradece el haber dicho no a la intención de su ex de llevarla a su casa que abandonó hace 8 días, cansada de los malos tratos. Ella decidió irse a vivir con su madre. No quería regresar con él, por lo que ya, él cuando está borracho es muy violento y le meten tantas cizañas a él, ya porque él me encontró unas pastillas y un teléfono viejo. Él no quiere que yo me cuide y por eso fue la pelea, yo me separé de él. Hasta este sector de la parroquia La Unión en Babaoyo llegó el hombre de 39 años, quien al calor de la discusión con su ex tomó un machete y le realizó los cortes. También hirió a su suegra de 73 años y a su hija de 14, cuando desesperadas trataban de ayudar a Sandra. La maca también la cortó, cortó una silla, también cortó en un brazo la silla. ¿En el intento de atacarme? Sí. Casi sin terminar de entender lo sucedido, la mujer de 32 años hoy teme por su vida. Sí tengo miedo, por eso quiero ponerle para que él no se me acerque a un alejamiento. Por poco se convierte en víctima de femicidio. El padre de sus tres hijos aparentemente fue motivado por los celos para realizar el ataque. ¿Cómo le iba a parar con la mano? Yo diseñé un machete que estaba ahí abajo. ¿No lo pudo evitar? No, pues no, según los que andan por ahí que dicen, pues no. Y el mambo volverá a atacarle. Entidades como el MIES realizan el acompañamiento de las víctimas, que están casi sin creer lo ocurrido. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Muy bien, cuando son las ocho y diez de la mañana vamos inmediato a entrar en contacto con nuestro compañero Jorge Salazar. Está en vivo, en directo, precisamente para que nos diga qué información nos tiene, dónde se encuentra contigo. Jorge, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, José Luis y Luisa y amigos? Presten mucha atención a la siguiente información. Esperemos que pase el triciclo. Listo, muchas gracias. Un padre de familia viajó hasta la isla Puna para trabajar y así poder comprar las listas de útiles escolares de sus hijos. Pero mientras lo hacía, su casa fue destruida durante un incendio. Por favor, si me ayudan, allá en Switcher. Y observamos las imágenes del momento del siniestro, cuando las llamas destruían cada uno de los enseres de este hombre, quien fue a comprar, quien fue a hacer dinero para comprar la mochila, los uniformes, libros, cuadernos y demás. Pero mientras iba con esa ilusión, acá se incendiaban sus electrodomésticos. Como observamos, las bicicletas de sus niños, los juguetes, las camas, colchones, la ropa, se le quemó todo prácticamente. Y ya se imaginarán cómo se encuentran sus familiares. Este siniestro ocurrió aproximadamente a las tres y media de la madrugada y las causas están en tela de duda. Aún son inciertas. Vamos a conversar en este momento con la hermana del dueño de la casa. Mi estimada, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Gina Tomala García. Estimada Gina, coméntenos, ¿cómo se percataron del incendio y qué hicieron en ese momento? Bueno, los vecinos nos llamaron que había incendio, pero ya cuando salimos ya toda la casa estaba incendiada. Y lo más sorprendente es que el tanque de gas no es... ¿Talló? No, nada. Y eso es lo que más sorprendente porque la llamarada comenzó desde la puerta, ha comenzado para adentro. Mi estimada, me comentaba que su hermano viajó a Puna a trabajar con la ilusión de hacer dinero y comprar las listas de útiles. Pero vean lo que ha pasado. Sí, necesitamos ayuda para él, para mis sobrinos, que ya están matriculados. Y mira lo que le ha pasado a mi hermano. ¿Qué le dijo él antes de viajar? Él me dijo que iba a comprar los útiles escolares a los bebés y que ya venía, porque él me acompaña casi todos los días. Me acompaña a la escuela, a mí, porque yo también tengo a mi hijo en la escuela y él me acompaña a mí. Entonces me dice, ñaña, yo ya regreso. Después de dos semanas yo vengo, dice, para comprar los útiles escolares. Y miren lo que le ha pasado. Necesito ayuda para él, que le ayuden con colchoncitos, ropita, lo que ustedes más puedan ayudarle. Listo, ya seguimos conversando. Bueno, caballero, muy buenos días. ¿Las llamas no dieron tiempo para intentar apagarlas? ¿Ustedes aquí como moradores intentaron hacer algo? Nosotros quisimos abrir la puerta, pero no se podía. Estaba con los candados y como él siempre no sabe dejar las llaves, pero esta vez no nos dejó y prácticamente se perdió todo. Y aquí el inconveniente, aquí el problema es que él no tiene luz, está cortada la luz. De eso le iba a preguntar. Por ejemplo, Martín, si me puedes ayudar acá afuera, el cable principal de la energía eléctrica está desconectado. Cortocircuito no pudo haber sido. Me decía usted que el incendio se originó justamente aquí en la parte de la ventana. ¿Ustedes sospechan que se pueda tratar de un atentado? O sea, atentado, yo no puedo decir eso, pero los peritos ellos irán a resolver cuál fue el problema del incendio. Pero yo le digo, la única duda es que no tenía corriente, no tenía electricidad. ¿Por qué se provocó el incendio? Gracias, caballero, muy buenos días. Bastante sospechoso todo esto, ¿no? Todo el mundo comenta eso, que puede ser un atentado. Si no había corriente. Ahí está nomás. Hacer corriente. Hacer corriente, cortocircuito. Hacer una boda, ya tienen tiempo ellos que se fueron. Claro. Listo, muchísimas gracias. Me comentan que durante el incendio existía el peligro de que las llamas contaminen otras viviendas. ¿Qué hicieron para evitar esto? No, nosotros no tuvimos que salir. No nos quedó otra más que salir nomás de salvar nuestras vidas, porque era lo único que teníamos que sacar. En este momento vamos a tocar las puertas, la puerta del corazón de aquellas personas caritativas. Entiendo que me van a ayudar con el número telefónico en generador de caracteres, y acá también lo estamos observando. Mi señora, ¿qué le dice a aquellas personas que tienen ese llamado, ese sentir de ayudar siempre al prójimo, al caído, como dicen por ahí? Que ayuden a mi hermano, que lo ayuden. Que con una cocinita, para que él pueda hacerle su comida a sus hijos. Y así le tocó a mi hermano. Y le pido a las personas de buen corazón que le ayuden, que lo hagan por mis sobrinos. Que ellos están en la escuela, que lo ayuden a él. Y ojo que el dueño de la casa aún no se entera lo que ha pasado. No sabe, ¿no? ¿Por qué? No sabe, porque ya en Puna no hay señal todavía. Y estamos esperando que sean las nueve de la mañana para poderle dar la fatal noticia de lo que le ha pasado. Mi pobre hermano, que ha ido a trabajar. Muchísimas gracias, amiga. Ya escuchamos, por favor. Más bien aventurado es dar que recibir. Manos que dan, reciben, dicen por allí muchas personas. Es entonces la información, recordamos la dirección calle Loro, entre la 45 y la 46 en el sur oeste de Guayaquil. Estimado Hugo, buenos días. Jorge, buenos días. Bueno, llama la atención el asunto del incendio. Si no había energía eléctrica en la casa, ¿qué provoca el incendio? ¿Hay algún otro indicio, alguna vela prendida, algún candil, alguna lámpara, de esas de combustible, no sé, algún otro indicio? O no hay ningún... Nada, Hugo. Nada. Es que no había nadie en la casa. Están de viaje. Y de paso no había electricidad, parece que dijo el señor. O sea, no tenía energía eléctrica. No, no. No tenía energía. No había. O sea, se descarta el cortocircuito. Así es. Y justamente fue aquí en la ventana donde se originaron las llamas. Ah, comenzó por la ventana. Misteriosamente. Sería necesario, el señor, aconsejale que ponga la denuncia, Jorge, en la fiscalía, para que la policía realice una investigación, porque un incendio no se provoca por el arte del virle virloque, ni porque alguien chasque los dedos, ¿no? Debe tener algún origen, peor aún, o sea, ahí llama más la atención todavía, si es que el incendio se produce en... se inicia, perdón, en la ventana. Ahora, ¿qué sucedió de la ventana para adentro? Ya sabemos, pero ¿cómo se inicia el incendio? En la ventana, justamente. Que se investigue. Es necesarísimo que la policía, sus peritos, los técnicos, el cuerpo de bomberos, etc., realicen una investigación en ese caso. Señor, ahora, en la calle prácticamente, por ir a trabajar para conseguir la lista de útiles escolares para sus hijos. Jorge, gracias por la información. Y ojo que él aún no se entera de lo que ha pasado. Ah, todavía no se entera. Yo pensé que era el señor que estaba hablando. No, él está en PUNAM, sin señal. Pobre, pobrecito, el momento que le vayan a dar a la información, mejor que la cojan. Lo cojan suave y despacio, porque eso le puede provocar hasta algún problema. Eso es terrible, Jorge. Terrible venir y encontrarse con esa situación absolutamente desagradable. Absolutamente... saber que está en la ruina, en las tablas, como se dice vulgarmente, en la calle mejor, literalmente en la calle. Que se investigue, además, el tema. Jorge, gracias por la información brindada. Difícil. Hasta luego. Denuncian la profanación de tumbas con el fin de robarse las rejas. Esto sucede en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Veamos a continuación el detalle. En el Cementerio de Milagro, ni los muertos pueden descansar en paz. Némesis Guevara denuncia la profanación de la tumba de su abuela, Blanca Pingel. Los amantes de mi abuela están metidas en un saco, como que si fuera cualquier cosa. Ni a los animalitos se los pone así ahorita. Mi abuela tiene casi 25 años de puestada, pero... Según ella, hasta hace un mes la tumba estaba intacta. Sin embargo... Que son chamberos que vienen en la noche y hacen y deshacen los que le dan la gana aquí en el cementerio. Esa lápida, nada más. ¿Por qué? Porque si se pone rejas, igual se la llevan. Por su parte, el administrador del cementerio general confirmó que efectivamente, personas ajenas al camposanto llegan cada noche. A pleno día también, a pleno día aquí en la orilla del estero de la dama, por ahí salen. Y los señores camioneros que se pasan por ahí nunca dicen nada. Y que ya lo han denunciado por más de una ocasión ante las autoridades competentes. Hemos cogido a los señores, pero la legalidad dice que no se lo puede meter preso porque no es la regulación para meterlo preso, por una vera dice. Pero no es una sola vera, con alguna vera que se han llevado estos señores. Al margen de la sustracción de los bienes del cementerio, la consigna es que no se vuelvan a meter con la memoria de los muertos, informó Jorge Escobar. Muy bien, vamos a seguir informando, atentos con esta nota. Una mujer que sería de nacionalidad colombiana falleció luego de que la moto en la que se movilizaba perdería pista. El trágico percance ocurrió en la vía perimetral, esto en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Es la escena de dolor protagonizada por un familiar que ve a su ser querido ya sin vida en la fría calzada de la vía perimetral, a la altura de Ceibos Norte, lugar de la urbe porteña por donde circulaba una pareja que se movilizaba en moto. Al parecer un vehículo hizo que el conductor de la motocicleta pierda pista, ocasionando el trágico accidente. Cuando nos encontramos con las novedades que se trataba de una pérdida de carril y volcamiento, el cual causa la muerte de la acompañante de una señorita. Mujer de aproximadamente 30 años que sería de nacionalidad colombiana, datos que las autoridades de tránsito se encuentran verificando. Además, los análisis en el laboratorio de criminalística y ciencias forenses determinarán la causa exacta del deceso. Penoso desenlace a pesar de que utilizaba el casco homologado de seguridad. Bueno, ahí sí ya los médicos que llegaron de la ambulancia pudieron resolver si se fue muerte instantánea o no. Los dos conductores implicados en el percance vial huyeron. Los sujetos están siendo rastreados para poder esclarecer este hecho, informó Adriana Peralta. Un policía murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Tres Postes-Yaguachi en la provincia del Guayas. Aparentemente, la falta de visibilidad habría provocado este lamentable suceso. El fuerte impacto generó el asombro y el susto de los habitantes de la vía Yaguachi Tres Postes en la provincia del Guayas. En cuestión de segundos, los moradores del sector inspeccionaron el lugar, divisando el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 27 años de edad. Se trataba de un policía el cual tras el accidente falleció abruptamente. El cadáver fue trasladado hasta la morgue para, desde ese lugar, determinar las causas exactas de su deceso. Y el señor hoy oxiso, de nombre Javier Ernesto Vera Torres, aparentemente la Policía Nacional, pereció y falleció en el instante. ¿En qué se movilizaba el fallecimiento? En una motocicleta marca Older. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador recolectaban pistas de lo sucedido. Dicen que una de las hipótesis que maneja la autoridad de tránsito apunta a la poca iluminación que hay en el punto. Fue eso de las 2.40 de la mañana. ¿De pronto testigos? Esa vía es totalmente oscura, una vía estatal. No se encontró casco, se encontró vestigios, mascarillas, micas, eso sí se encontró varias. El conductor del otro vehículo huyó de la escena, pero tanto la motocicleta destruida como el otro automotor están en los patios de retención vehicular de la CTE en el Cantón Milagro, informó Julio César Saona. Y más adelante, entérense, roban más de 50 mil dólares entre mercadería y dinero de efectivo en la bodega de un almacén. Turba enardecida intentó linchar a dos sujetos acusados de asesinar a un hombre. Aguanta, aguanta. Roban más de 50 mil dólares entre mercadería y dinero de efectivo de la bodega de un almacén. Y turba enardecida intentó linchar a dos sujetos acusados de asesinar a un hombre con varias puñaladas. Amigos televidentes, compañeros, ¿qué tal, cómo están? Un gran excelente día para todos ustedes. Nosotros, como siempre, tenemos información desde exteriores. A esta hora de la mañana saludamos a Charlie Pisa, quien se encuentra en el noroeste de Guayaquil, para indicarnos cuál es la situación que se vive al momento. Sabemos que hay un problema de calles en mal estado y lo estamos constatando con las imágenes. Exactamente, ¿en qué punto del noroeste de Guayaquil estás, Charlie? Buenos días. Muchas gracias, Rosalinda. Amigos televidentes, nos encontramos bloque 7 de Flor de Evasión. Y de lado acá es el bloque 20. En el sector más crítico, donde los buses, conductores, vehículos particulares de motocicletas, tricimotos, lamentablemente deben transitar o circular en estas condiciones. Lo que ustedes observan aquí es el límite o lo que queda, miren, de la capa asfáltica. Y vamos a tratar de bajar. Afortunadamente cargamos botas. Miren, esa es la profundidad en cuanto a los buses y vehículos particulares que deben bajar en cuanto a los neumáticos. Imagínense, la carrocería y demás piezas comienzan a topar en las piedras y capa asfáltica que se encuentra en este lugar, que se ha deteriorado por trabajo supuestamente de alcantarillado que están realizando más adelante. Imagínense, caballero, buenos días. Todos los días tiene que pasar usted por este problema. O sea, es de todos los días, pues no queda más, pues no sé, hay que circular por aquí, pues esta es la vía principal de uno, ¿no? ¿Cuántos meses? O sea, compa, ya tengo, ya como unos tres meses esta vaina, entonces está, es que, está una buena cosa, no hay que dar la vuelta por otro lado porque está la vía principal de uno, ¿no? O sea, no hay un cruce o una vía alterna, no hay nada. No, no, lo que pasa es que, ¿verdad? Entonces, por otro lado, es que lo que pasa es que por allá está lejos también por otro lado, entonces sí, me vengo por aquí, pues, por una persona cumbala, pero está, creo que está demasiado feo ahorita en estos últimos meses, pues. ¿Se le ha variado el vehículo? Chuta, compadre, estás duro, a veces se daña el carrito, no hay que ir, compadre. Venezuela, en todo caso. Chuta, compadre, hay que darle atrás, tú no puedas. Gracias, amigo. Dale, Tomás, buenos días. Le va a dar con mucha precaución al ciudadano, lamentablemente, es camioneta. Vimos hace poco un automóvil, cómo no pudo pasar, tuvieron que empujarlos algunos habitantes de ese populoso sector. Vamos a conversar con un ciudadano que ha llegado con su motocicleta, creo que también realiza trabajos en este barrio. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Por qué se origina ese inconveniente? ¿No lo han podido solucionar? Esto siempre está así, ya arreglan, tiran solamente una pequeña tierra y dos meses y vea cómo sigue, lo mismo. Y esto aquí, ahí está un colegio, cuatro o tres escuelas, los niños ahí pasan, se ensucian, la madre de la familia se caen, la señora embarazada, una vaina, nunca arreglan. Mira ese camión. Sí, vea. Muy feo, nunca le paran bola a esto aquí. Ahora, pero, y me dicen que las trisimotos también, que son, aparte de los buses que se tiran o trasladan a personas de diferentes sectores, como la entrada de la ladrillera, también tienen inconvenientes. Es decir, salen hasta los niños enlodados para ir a las escuelas. Sí, todo enlodado, todo, ve. Porque aquí está un colegio, pues también, todo pasa, el pisimotro, todo, todo es una sola. Muchas gracias. Señora, buenos días. ¿Cuál es su casa? ¿Dónde vive usted? Yo vivo aquí nomás, tres casitas más allá. Y también se enlodan los pies y los vehículos casi un poco más al borde de la vivienda. Aquí es un desastre. Aquí viene, según vienen a arreglar, pasan el tractor, no hacen nada, nomás la misma tierra que pasan es la misma tierra que trabajan. Y vuelven a hacer ese trabajo. Allá hicieron un buen trabajo. ¿Qué es lo que hicieron? El Interagua dañó ayer hasta la vez arreglan. Están construyendo una, bueno, están realizando trabajos alcantarillados, pero están bombeando un agua de más adelante. Están poniendo, pero para hacer un trabajo tienen que hacerlo bien. Pongamos a mí, ya me instalaron lo que es el alcantarillado. A mí me dejaron la frantera todo un desastre. Y para que me arreglen, ¿qué es lo que tuvieron? Tuve que ir a hablar con el principal. Y así me lo dejaron un desastre. Gracias, mi señora. Buenos días. El bus de la línea 70 intenta pasar en ese momento y le vamos a mostrar las condiciones en que está lo que queda de calle. Imagínense el nivel de lo que tiene que bajar y los vehículos particulares, lo que tienen los ciudadanos que tienen que soportar. Caballero, buenos días. Ya son casi tres meses soportando este problema. Sí, oiga, ya está demasiado. Ya no hay cómo transitar por esta vía. ¿Se dañan los automotores aquí? Totalmente. Llantas, paquetes, todo, todo. Absolutamente todo. ¿Tres cuadros? Sí, prácticamente, sí. Está totalmente destruida esa vía. Caballero, es el testimonio de un conductor de un bus de transportación pública. Lamentablemente deben soportar ellos este inconveniente. Caballero, buenos días. Permiso. Se le dañan las piezas a veces también de los automotores y esto implica un inconveniente económico para ustedes. Sí, caballero, aquí aprovechando la oportunidad para que ustedes puedan, tal vez, solicitar a las autoridades que se den una visitadita por acá y puedan ayudarnos con el arreglo. Pero esta vía está demasiado, demasiado dañada. Ya no se puede transitar, todas las unidades se destruyen mucho. Muchas gracias, caballero. Como escucharon al ciudadano, conductor, piden que, por favor, solucionen este inconveniente. Porque, caso contrario, lo que pasaría es que tendrían que avanzar a otra calle para poder ellos también circular. Lamentablemente, era la única asfaltada. Si van a otras de tierra, el problema se agravaría. Nosotros vamos a seguir recogiendo testimonios de ciudadanos, conductores, que utilizan esta vía importante de entre el bloque 7 y 20 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Caballero, buenos días. Tiene que enlodarse usted todos los días. Bueno, el problema aquí, ustedes algunas veces, el problema es allí abajo, donde hay un ducto. Es muy pequeñito, entonces, se tapó, se tapó, el agua no ha ido donde salir y estas son las consecuencias. Por la escuela, donde ayer tuvieron un reportaje, es el mismo problema. Todas ocasiones el problema. Si vinieran y vieran el ducto, que donde va el agua, son muy pequeños, se acaba todo este problema. Este va a ser toda la vía, mientras no solucione el problema de allá abajo, que es por la escuela 100. Ahí es todo el problema. ¿El bloque es ese? El bloque 8. Más adelante. Sí, más adelante. Por la escuela número 100, ahí está todo el problema. Cuando llueve, el agua... Esa es la única salida. Pero como no tiene por dónde salir... Casi se viera luz, mira. Esto es todos los años. Esto no es solo día. Todos los años pasan... Mañana viene la máquina, pasan de nuevo a los tres días. Otra vez que no tiene dónde salir el agua. El agua no tiene salida. Esta es la zona más baja de este sector. Sí, esta es la zona más baja, pero el problema está allá abajo. Gracias, caballero. Como ven ustedes, el bus de la línea 165 tiene ese tipo de inconvenientes para poder circular. Sobre todo en las noches, me dicen que también este problema en cuanto al daño de las calles y el paso lento de los automotores es aprovechado por los delincuentes. Se suben a los buses de transportación pública y comienzan a robar en las unidades y escapan los antisociales por las calles aledañas. Caballero, buenos días. ¿Se le ha dañado también a Tricimoto? Buenos días, sí. Muchos días, muchas veces. Este terreno está bien malo. A veces nos volcamos, los pasajeros salen totalmente en los lados y destruyendo motos nuevas que nos mandaron a comprar motos nuevas para dar el buen servicio a la gente, pero aquí las motos se están destruyendo. Estamos esperando que la alcaldesa, el alcalde, nos ayude con la situación de esta carretera. Claro, un trabajo que están realizando más adelante, me dicen. Caballero, buenos días. Pase bien. ¿Te ha cuidado? Se le daña a la Tricimoto. ¿Usted va hacia la ladrillera? Sí. Es una de las vías importantes y muy utilizadas. Bueno, la única que se encontraba asfaltada. Y los carros en ocasiones tienen que subir a la vereda y casi pasar al pie de las viviendas, domicilios de este sector para poder avanzar sin ningún tipo de daño. Pero cuando salen las madres con sus niños de clases es otro inconveniente que se presenta porque deben ellas estar pendientes de que no se les lo des ni tampoco que sean atropellados los infantes que recién salen de los establecimientos educativos. José Luis, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Charlie, por tu información. Esperemos que muy pronto se solucione este problema en las calles de mal estado que se ha hecho con su etudinario. A propósito que algunos días ha estado lloviendo todavía en la ciudad de Guayaquil en el mes de mayo. Ojalá que se solucione lo más pronto. Te mando un abrazo y nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos a contarles que un sujeto quien intentó robar una motocicleta en el noroeste de Guayaquil fue capturado por habitantes del lugar quienes lo golpearon para luego entregarlo a la policía. Este sujeto que llegó a la fiscalía se encontraba armado e intentó robarle la motocicleta a un menor de edad. Como a este se opuso, el delincuente le pegó con la cacha del revólver en la cabeza. En el forcejeo se salió un disparo. Afortunadamente, nadie salió de herido. Un informado que permanecía en el sector escuchó, salió y lo persiguió. Se hizo un recorrido indicando al ciudadano que fue afectado el victimario indicando, dándonos las características del sujeto se hizo una persecución pidiendo colaboración a las demás unidades y a los compañeros motorizados y indicando a los moradores del sector que se había ingresado a una casa. En esa casa se subió el perímetro y se localizó al sujeto. El hecho se dio en el sector Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. El individuo fue capturado y llevado hasta la oficina de flagrancia de la Fiscalía. Lográndolo alcanzar en una vivienda con el arma de fuego y traerlo a esta unidad de flagrancia. El delito por el que se le diría a iniciar la inclusión fiscal por el delito clarante es certificado en el artículo 189 del primer inciso del problema de la infunción penal que contiene una pena de 5 a 7 años de privacidad de libertad de robo agravado. Se conoció además que el populacho, cansado de los atracos que se cometen en el sector, procedió a golpearlo al delincuente. El sujeto presenta dos detenciones por robo, informó Carlos Julio Gurumendi. Más adelante les informaremos que roban más de 50 mil dólares entre mercadería y dinero en efectivo en la bodega de un almacén. Son las 8 y 47 minutos de la mañana, casi 48 minutos de la mañana y nosotros estamos de regreso para continuar informándolos. En este caso, vamos a trasladarnos hasta el Cantón Durán. Ahí se encuentra nuestra compañera y amiga Adriana Méndez, lista con su informe. Adriana, buenos días. La escuchamos. Adelante. Muchas gracias, mi querido Huguito. Amigos televidentes, hoy una noticia bastante desagradable, ¿ah? Porque imagínese usted que el agua limpia, agua potable, se desperdicia en Durán, un sector donde muchas veces los habitantes se han quejado de que no tienen el líquido vital, aquí se dan el lujo de desperdiciarla. Una calle que por el momento está acopada de esta agua que es agua limpia, que se está mezclando con aguas servidas y provoca generalmente un malestar a todos los habitantes, quienes nos comentan que llevan. Imagínense ustedes, presten atención, más de nueve meses con esta fuga de agua sobre la calzada. Allí estamos viendo cómo sale el agua y me comentaban los habitantes, Huguito, amigos televidentes y autoridades, por favor, que ahora quizás no se ve chorro de agua como cuando llega la tarde y la noche, porque, ojo, el desperdicio del líquido vital es de día y de noche, caballero. Buenos días. Coméntenos un poco, por favor, acerca de esta fuga de agua que, según ustedes, lleva más de nueve meses. Buenos días. Un agradecimiento total a usted y su canal, a Huguito, por el acogitimiento que nos ha venido acá a ayudar, ¿no? Tenemos nueve meses, nueve meses denunciando con video, nueve meses denunciando en el alcantarillado. Esto, en las planillas nos cobran alcantarillado. Esto, los impuestos, la recolección, aquí no hacen nada de eso. Aquí hay un foco de infección, porque ahorita, que el fluido del agua está, porque hoy día hay agua, todo el mundo está cogiendo su respectiva agua con las bombas, ¿no? Entonces, en el momento que cierran el fluido, toda la gente va a seguir cogiendo y la mezcla que hay aquí se va a contaminar. Entonces, esto, nosotros venimos rogándole a todo el mundo, a todo el mundo que nos ha... ¿La autoridad ya le ha dado a conocer eso? Sí, sí, es más, es más, en campaña, en campaña vinieron con unos papelitos aquí, condonaban la deuda de seis meses, diá, wey. Yo le digo, ¿qué es seis meses si yo estoy al día? Entonces, no, no importa, no, deje de pagar. Entonces, la alcaldesa en su campaña pasó por aquí, la hicimos parar, la hicimos ver, porque coinciden... ¿Cuántas autoridades, entonces, de este problema? Ya no es, que no es... ¿Esa es una tubería madre? Así es, la tubería madre, sí. Entonces, yo vivo aquí, yo tengo mis carros, y yo no puedo, yo no puedo lavar mi carro, porque todo el mundo es un pum, 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 o sea, o sea, yo, paso es, esto es, gracias a Dios, que ustedes han venido acá y han hecho... Perfecto, muchas gracias, caballero, por su declaración. El problema va más allá de que no se pueda lavar un carro, sino que además, esta agua limpia que se está desperdiciando se junta con aguas hervidas y se prolonga un muy mal olor en el sector. Los habitantes dicen que ya no toleran. Pese a que, ojo, las autoridades ya están al tanto de esto, no han venido durante nueve meses, y si vienen, miran y se regresan. Yo le hablé con el inspector de la agua potable, pero me dijo que ya mandaba, que ya mandaba, no se preocupe, me dijo. Y se han pasado nueve meses. Se han pasado nueve meses, no, no, nunca han venido. Qué lamentable, en realidad, que hay sectores en Durán donde no tienen agua potable, y aquí se desperdicia. Imagínese usted, usted me comentaba hace un momento, ni los animales viven así. Pero, niña, está viendo usted cómo estamos. Ni los animales vivieran así, dígame. Vea, aquí mismo boscos, aquí mismo, señorita, los perros, aquí todo, vea. Pero vea cómo vivimos. Usted me decía que cuando llueve, el problema es que se inunda, y cuando no llueve, sigue inundando. Algo que usted no tiene ni ideas, niña. No tiene usted ideas. Y vivimos así, y pagamos todo, todo pagamos. Están legalizados, todo. Pagamos todo, aquí están los vecinos, pagamos todo. Perfecto, muchas gracias, caballero. Para referencia de las autoridades, el recreo primera etapa, cuéntame. Ahí no estaba la calle así. Vinieron los del agua potable, hicieron dos veces los huecos. Para revisar. Para revisar, y ahí cogieron y nunca más vinieron. Y quedó el hueco. Y quedó el hueco. Y ahí se dañó la calle, ahí se siguió dañando la calle, y ahí hay, el munición, mandaron otra vez otra cuadrilla y otra vez hicieron hueco. Yo he tenido que, cuando vengo de Guayaquil, yo cojo esos adoquines que están botados ahí para ponerle los huecos aquí, porque el hueco era más profundo. Hace un momento yo vi que salieron en la flor de bastión y todo eso, unos huecos que los colectivos pasan. Es igualito. Aquí usted no ve eso, es por el hecho de que aquí nos hemos reunido y hemos comprado, hemos tratado, hemos tratado de tapar los huecos. Pero de ahí, esto es un abandono total, niña. Muchas gracias, caballeros. La versión de los habitantes, el recreo primera etapa en Durán. ¿Cómo es que no hay agua? Si yo veo bastante agua, pero desperdiciándose. Imagínense ustedes, el líquido vital que en otros lugares tanto añoran. La presencia del agua potable que se desperdicia aquí durante más de nueve meses, a decir de los habitantes. Aquí, con esta agua contaminada, los mosquitos hacen fiesta. Compañeros, amigos televidentes, es la situación que se vive en vivo y en directo para que las autoridades sepan cuál es la realidad. Ojalá se pueda responder lo más pronto posible en esa situación que es contradictoria, porque por un lado no tienen agua en Durán y por otro se está desperdiciando, como tú bien lo has señalado desde el principio. Esperemos entonces esa respuesta lo más pronto posible. Ahora les comentamos más noticias, amigos televidentes. Roban más de 50 mil dólares entre mercadería y dinero en efectivo en la bodega de un almacén dedicado a la venta de electrodomésticos, esto en la ciudadela Acuarela del Río, al norte de Guayaquil. Las cámaras de videovigilancia interna permitieron captar este accionar de los sujetos. Veamos. Una cámara externa logró captar el instante en el cual uno de los implicados empezó a dar vueltas por la zona. Minutos más tarde, alrededor de la una con treinta de la madrugada, ya se les pudo ver en la parte interna sacando los cartones que contienen la mercadería de mayor valor y se retiran a bordo de una camioneta oscura. Seis personas ya cometiendo el robo, bajando televisores, para luego guardarlos en una camioneta y llevárselos. Una camioneta de una sola cabina de balde muy amplio. Pero vuelven por más. Alrededor de las dos con treinta minutos se observa el accionar de los antisociales en las bodegas de la empresa. Bueno, le cuento que el primer robo se puede observar que no demora más de cinco minutos. O sea, ellos van directamente al dinero donde se encontraba guardado todo el dinero. Los televisores fueron los artículos preferidos para llevarse. Finalmente, a las tres con cincuenta y cinco minutos, fueron captados realizando el último viaje. Con lo cual, el perjuicio final fue de trece mil dólares en efectivo, sesenta y dos televisores de alta gama y varios cheques de los clientes, alcanzando un total de daños que superarían los cincuenta mil dólares. Venimos a la bola y encontramos ya la puerta violentada, el candado sobre todo, ¿no? No estaba en su puesto y vimos que había sido violentado ese candado. Los propietarios aseguran que para la policía, el principal sospechoso es el guardián encargado de cuidar la empresa. El guardia de la garita aquí abandonó su puesto de trabajo. Su primera declaración fue de que se sentía mal y se había quedado dormido. Claro, hay mucha inconsistencia. Hay varias versiones. Miente en todo momento. Este hecho se registró el pasado treinta de abril. Dos días después, el principal implicado habría demandado a los representantes de la compañía. Estuve detenido el día jueves, amanecer viernes, por la policía. Él me denunció por maltrato, tortura, cuando no es asilo. Lo hace en base para despistar este asunto, para ahora en cambio pasar a ser víctima. Sin embargo, las investigaciones continúan porque, de acuerdo con los videos, los antisociales llegaron directo hacia los lugares donde se encontraban los objetos de mayor valor. Información que no era de conocimiento del guardia, por lo cual se cree que no es el único implicado. Parte del video que las cámaras omiten van en busca de ciertos artefactos que solamente empleados o miembros de la empresa sabían. Informó José Morales. Muy bien, hay que revisar ahí esa situación. Parece que hay gato encerrado a propósito porque se sabía ahí más o menos dónde estaban las cosas. Ya sabían que había que subir las escaleras. Ahí se puede terminar todo. Esperemos que las autoridades comiencen a recibir, comiencen a revisar bien el caso y que se dé con los culpables. Muy bien, vamos a seguir informando y les contamos que asesinan a un hombre con varias puñaladas al sur oriente de la capital de la república. Los presuntos responsables fueron identificados y una turba enardecida intentó hacer justicia por mano propia. Esto y más se lo contamos al volver. Señoras y señores, aquí en la noticia en la comunidad. Ya regresamos, no se despeguen de la pantalla. ¡Venga mañana! La regreso para continuar con la información. Asesinan a un hombre con varias puñaladas sucedió al sur oriente de Quito. Los presuntos responsables fueron identificados. Una turba enardecida intentó hacer justicia por mano propia. Elementos de la Policía Nacional evitaron que se cumpla este cometido, es decir, que sean linchados. Aquí está el informe. ¡Ale, ale, 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 ale. Sucedió en el barrio Ciudad Futura. Según los vecinos, el escándalo que movilizó a cientos de personas empezó cuando supuestamente dos extranjeros intentaron quitarle el celular a un joven de la zona. Este llamó a un amigo y se armó la grande en medio de la riña. Uno de los colombianos aparentemente sacó un cuchillo y atacó al hoy fallecido. Tenía una abertura, un grandote el joven y no solo era ahí, tenía en el cuello, tenía en el pecho La noticia de lo que sucedió se regó rápidamente Al ver que la gente salía, los dos colombianos presuntos responsables del hecho huyeron a refugiarse en la casa que arrendaban Por un momento todos intentaban ayudar al herido Por las manchas en el piso perdió mucha sangre Fue en este sitio donde cayó malherido el hoy fallecido Según los vecinos agonizó por más de una hora Mientras la multitud enardecida buscaba a los presuntos responsables Todos los barrios de aquí, de sector, querían quemar Pero los señores policías no nos dejó No quieren dejar que quemen a sus colombianos Seguramente nunca se imaginaron que en cuestión de minutos iban a ver rodeados de más de 300 personas La multitud estaba descontrolada, ardida en ira Acabaron con las ventanas Los sospechosos al ver el riesgo salieron y saltaron a las viviendas vecinas Muy enojadísima, nosotros queríamos hasta quemarle Si no que la policía no nos dejó, no le sacaron Alguien nos vio ingresar al tercer piso de esta casa rentera El populacho no midió las consecuencias Los destrozos son evidentes En el cuarto ladrillos, rocas y palos Padre e hijo estuvieron a punto de recibir un severo castigo terrenal Fue una noche muy difícil, solo con recordar que me causa temor y miedo Los uniformados tuvieron que pedir apoyo a elementos del GOI y del JIR Para controlar a la multitud enardecida Armaron un operativo para ponerlos a buen recaudo Estamos con miedo, con sobresaltos, con pesadillas Dos policías resultaron con lesiones y un patrullero afectado Una ira barrial que se calmó cuando se enteraron que los sospechosos ya no estaban Se detuvo a los supuestos causantes, no quienes están siendo ya judicializados En Quito informó, Iván Casamen Y ahora les comentamos que detienen a un sujeto que portaba paquetes con droga Aparentemente listos para ser expendidos Ocurrió en el sector comercial del recreo etapa 1 en el Cantón Durán Lo llevaron esposado hasta el complejo judicial de Durán En la unidad de flagrancia En su poder le fueron encontrados varios paquetes de una sustancia que se presume sea cocaína Como usted puede evidenciar, se va a tomar el respectivo procedimiento Dando a conocer a la fiscalía, a las autoridades competentes Para que evalúen la respectiva aprehensión La policía realizaba un operativo de rutina al momento de la aprehensión Y notó una actitud sospechosa del ciudadano Al realizarle el control, se encontró con la novedad Veinte paquetes de una envoltura de papel ¿Teléfonos celulares de él o había sido? Es de él, vamos a hacerlo para que sea explotada la información del teléfono celular En el sector los padres de familia y comerciantes Exigen más operativos como estos Que den con el paradero de sujetos Que rondan las escuelas y colegios del recreo en Durán Para vender la droga a los jóvenes y adolescentes Bastante, principalmente de noche Y tenemos problemas con los que vienen de otro lado Anoche me hubo un problema la señora que vive de allá al lado Le tomo fotos, se vuelven bravos ¿Por qué? ¿Qué vienen a hacer? Ya ustedes, a fumar vienen, ya vienen de noche Vienen por aquí ¿Los niños ven eso? Aquí en el riel del carril, en la noche, en la tardecita Ya comienzan a andar jalando esa cosa que se llama H Todo eso, en medio de los niños, los que iban saliendo Para que todos los niños que van a las escuelas y regresen Y que lo vean haciendo eso Wow, cada quien tiene que ser responsable Un poquito más responsable de sus actos Venga, para mostrar un botón Que no es mentira que está pasando un día en la escuela Y que se puedan hacer esas cosas aquí Ya es demasiado La policía, por su parte, pide a la ciudadanía Colabore con información oportuna Que les permita operar contra las bandas De microtraficantes En el lugar existe varias denuncias De expendio de sustancias Por cual la Policía Nacional Y nosotros como Grupo Alcón Estamos procediendo a intervenir ese sector Para bajar los índices delincuenciales Informó Adriana Méndez Muy bien, nueve y ocho de la mañana Nuevamente salimos de estudios Y vamos a contactarnos esta vez con Charlie Pisa Que nos tiene información Para que repitas dónde te encuentras Y cuál es el problema que se encuentra En ese sector de la urbe Charlie, contigo Muy bien, parece que tenemos algún inconveniente Con el audio Ya vamos a restablecer el contacto Pero estamos observando acá Desde la flor del bastión Precisamente donde hay sectores anegados Por el invierno Por las lluvias que todavía Están en la ciudad de Guayaquil Y aquí los buses tratan De pasar Miren en qué condiciones Los ciudadanos con Botas Y la señora, buenos días Cuidado, se va a caer Una señora ¿Hacia dónde va? Voy a Peca Y tiene que subirse al bus del otro lado Claro, tengo que pasar por allá Para coger el bus Y ahora, pero si es puro lodo Y hay charco Son 10 pozas que hay aquí Sí, pero igual Tengo que coger el colectivo Al otro lado Peque La acompaño, vamos Para que no se caiga Va a llegar ennodada también Sí, va a llegar ennodada Todos los días tiene que salir así Sí, cuando vengo al dispensario Tengo que venir por acá A ver, ¿hay un dispensario médico cerca? Sí, acá atrás hay un dispensario Por acá está un poco más cerca Por acá atrás está el dispensario ¿Y qué bus la lleva usted hacia allá? A Peca voy Cualquiera de ellos ¿A 160 que viene ahí? Sí A ver, venga por el lado de acá A ver, aquí estamos ya más seguros Lo que acaba de vivir la señora Lo tienen que enfrentar también Los padres de familia A las 6 de la mañana 7 de la mañana Cuando van a clases Todos los días Para tratar de ir a un establecimiento educativo Que se encuentra aquí a pocas cuadras Terminan ennodados Y quienes van en tricimotos También tienen problemas Porque las tricimotos Y las motos lidiales Que transportan a personas Hacia otras cooperativas Se miran aquí Y terminan con los uniformes ennodados Los buses tienen complicaciones también Para circular Y lo hacen con mucha precaución Para no averiar el automotor Y fuimos testigos Hace pocos instantes Que una camioneta También intentó cruzar Pero tuvo problemas Y tuvieron que empujarlas Algunos ciudadanos Para que pueda salir de este sector Nos encontramos entre el bloque 7 y 20 De Flor de Evasión En el noroeste de Guayaquil Donde miren Las condiciones en que el bus Tiene que transitar Casi se viran en este momento A ver, permítame Caballero, buenos días Este inconveniente A ustedes ya los tienen preocupados Claro, por eso estamos vendiendo Los carros ya, amigos ¿En serio? No se puede trabajar así Hay que venir vacío Porque viene lleno Se daña ¿Frutas alternas? No hay Es la única Es la única Es la única Ustedes son artistas prácticamente Aquí Haciendo maniobras aquí Haciendo maniobras Se le ha dañado el vehículo El bus Por eso que la gente vende los carros A veces no vienen a trabajar Mejor por no No se puede prestar un servicio adecuado A los usuarios por eso Hizo, muchas gracias caballero Nos vamos a bajar del bus Como observaron Son múltiples acciones Que deben hacer el volante Para poder pasar El inconveniente es Tanto para los buses Que intentan ingresar y salir Aquí en flor de vacío Pasan volquetes también Y tienen el mismo inconveniente Son diez pozas que contamos No son baches Son pozas Imagínense la capa asfáltica Que estaba a ese nivel Miren Las llantas Los neumáticos Tienen que bajar Hasta ese sitio Desde este lugar Y luego llegar hasta este Caballero, buenos días ¿Se le han dañado las motocicletas? Sí, aquí se daña Cualquier cantidad de las motocicletas Por el motivo Que las calles están Están dañadas Están feas Nosotros trabajamos Tenemos una cooperativa Una línea de taximoto Pero verdaderamente Esto aquí está demasiado feo Se salen dañando las motos Más seguido Caballero, buenos días Acá está el señor De un bus Caballero, buenos días Con mucho cuidado No más Se daña los carros Esto ya es cuestión De todos los días Las unidades A revisión Pide Carro de estricto Y no se dan cuenta Cómo está el camino Todos los días Y el que no tiene la experticia Se puede quedar botado Claro Aquí ya se han Quedado La mayoría de carros Dados Por lo mismo Por lo que Se halla en la carrocería Y todo eso Caballero, muchas gracias Desde la carrocería Hasta piezas importantes De los carros Se dañan En ese sector De Guayaquil Supuestamente El problema Se da por Unos trabajos Que están realizando Cantrellado Más adelante Y un canal de aguas lluvias Que está tapado A pocas cuadras En tanto Aquí continúan Colocando piedras Para que los carros No suban a la vereda Porque ponen en peligro Ya a los niños Que no salen Ni de casa Porque los carros Buses, volquetas Trisimotos Pasan ya en la vereda Para evitar cruzar O dañarse En el lado De acá En la calle Que se encuentra Completamente Enlodada Por ejemplo Acaban de colocar Estos pedazos De concreto Para que no avancen Por este lado Y por ejemplo La camioneta Ya tiene que bajarse Del lado de acá Y continuar ya En el lodo Nosotros Vamos A tratar de conseguir Una reacción Inmediata De parte Del departamento De obras públicas Del municipio De Guayaquil Para ver Que solución Se le da A ese populoso Sector del noroeste De Guayaquil Compañeros Buenos días Charles Buenos días ¿Dónde exactamente Estás tú En este momento? Bloque 8 De flor de vación Aquí al frente Acá estamos En el bloque 20 Ya Estamos aproximadamente Unas 5 cuadras Del ingreso De la vía Daule La Ladrillera Es el punto más cercano Para poder arribar A este sitio Como sitio De referencia ¿No? Bueno Yo tengo entendido Que el municipio Hace trabajos Digamos Que los tiene A través de una Programación Establecida ¿No? Y ojalá Que en esa programación En la de este año Incluso Pueda entrar ya Ese sector Que por lo que se ve Acá estoy viéndolo En la pantalla Grande En el plasma Que tenemos Grande Se ve bastante Bastante Eh Desastrosa La situación Ojalá Que por lo menos Si no está Dentro del plan Eh Establecido Como digo Que tiene el municipio En todas sus obras Por lo menos A ver si mandan Un par de máquinas Ahí para Una capa De relleno Que se yo Los técnicos Saben que hacer En estos casos A ver si se puede Hacer algo Para evitar Tanta molestia Que insisto Se ve Lo que se ve No es nada agradable Nada agradable Y es gente Que paga sus impuestos También Y que tiene Sus derechos También Igual que los De toda la ciudad Porque a veces Aquí pues Las mismas autoridades Y no estoy hablando Precisamente del municipio Nos hacen sentir Que ciertas Ciertos grupos Ciertas entidades Tienen más derechos Que los demás Como el caso De la ATM Que cerró una vía Para favorecer A una prestigiosa universidad Que a lo mejor La universidad Ni lo ha pedido Pero ellos Para proteger amigos A lo mejor Compromisos A lo mejor Dije No dije que es así Cerraron Dos o tres orejas De una obra Que nos ha costado A todos los ecuatorianos Que la hizo el ingeniero León Flores Cordero En su administración De una forma Realmente inconsulta Inadecuada Poniendo en peligro A la gente Que por ahí circule Y que paga sus impuestos Y pagó la obra No para sufrir Ese dejamen Acá igual Mi querido Charlie Ojalá el municipio Y estoy seguro Que así será Envíe por ahí Unos técnicos Y un par de maquinarias Para ver si los ayudan En algo Hasta que entren En el plan de obras Del presupuesto Y las demás Acciones que el municipio Toma Charlie, muchas gracias Por la información brindada Tenemos que irnos a un corte Regresamos enseguida Ya volvemos La noticia Con la imagen La comunidad Amigos televidentes Vamos con nuestra Nota intercultural En la capital Montuvia Del Ecuador Salitre La fabricación De monturas Para caballos Es una tradición En la siguiente Nota intercultural Les presentaremos A una familia Que todavía se dedica A confeccionarlos De forma artesanal Durante cinco décadas Han sido su pasión Y parte de su vida Y también su entretenimiento Son las monturas Que llevan su marca Y detalles En cada uno De los acabados Y son Galo Ramírez Un reconocido artesano Del cantón Salitre Donde en ese local Ubicado en su casa En el centro De ese cantón De la provincia De Guayas Elabora Estos elegantes Adornos Para los caballos Viene el armazón De la montura Y sobre el armazón Va comenzando Uno a Hay porque Poner los primeritos Los cargadores Donde que van Las hinchas Que es lo primordial Porque la hinchas La base principal Para que el caballo No se vaya En la montura No vaya a virar Y un lado Y otro lado Entre las principales Materias que utiliza Está el cuero Y la suela Y también esas máquinas Hechas por él Y sus colaboradores Un producto reconocido No solo en Guayas Así lo afirma Su esposa Nelly Almeida Y como él Va a la feria De la asociación De ganaderos Todos los años Ya es conocido Nacionalmente En otros países Sí Y aquí van llevando La montura De acuerdo Más o menos De acuerdo al modelo La calidad Y aquí van dibujadas Talladas Siempre van acolchonadas Tanto por encima Por debajo Aquí puede encontrar Cada uno de los accesorios Para colocarle En el lomo De sus caballos Lysos para los aficionados Que visitan La capital Montuvia Del Ecuador Es mi arte De mi trabajo En lo cual Me ha dado vida Y ha dado La sensación De seguir adelante Y seguir trabajando Don Galo Y la señora Nelly Aseguran Que seguirán Con esa actividad Hasta el último día De sus vidas En esta Su casa Y también Taller de confección En las calles 9 de octubre Y 25 de mayo En Salitre Donde diariamente Le ponen mucho empeño A las monturas Dependiendo del requerimiento De cada uno De sus clientes Informó Charlie Pisa Muy bien Cuando son las 9 y 24 de la mañana Vamos a estar en contacto Esta vez con nuestra compañera Adriana Méndez Para que nos cuente Información que nos tiene Donde se encuentra Para que repita A propósito Un sector de la ciudad de Guayaquil Mi querida Adriana Voy contigo de inmediato Buenos días Buenos días Buenos días Mi querido amigo José Luis Bueno avanzamos Hasta el vecino Cantón En Durán En la etapa 1 Del recreo Imagínese usted Que durante 9 meses Se está desperdiciando El líquido vital Así como escucha 9 meses Una fuga de agua Constante Preocupa a los habitantes Porque el agua limpia Agua potable En Durán Que a veces es escasa Se mezcla con aguas Servidas Y esto a su vez Ingresa por la tubería Saliendo en las llaves De nuestros queridos amigos De la etapa 1 Del recreo Cométeme un poco Por favor La problemática Porque entiendo Que ustedes ya han dado Notificaciones A las autoridades Sin embargo No hay respuestas Buenos días Buenos días Un agradecimiento A la comunidad Por acogernos En nuestro llamado Sí Específicamente Casi 9 meses Ya han pasado De lo cual Ya hemos hecho denuncias A las autoridades Ya he mandado videos Y ustedes Gracias una vez más Por acoger nuestra petición ¿Y qué dicen ellos? Hacen caso omiso Creo que las palabras Se van al aire Han hecho Moradores Compañeros de aquí Del barrio Han hecho por escrito La denuncia Pero nada Es solamente Tener sentido común Nada más Porque Cuando hay agua El agua Sube Pero llega un momento Que ya cierran Y los moradores Siguen cogiendo agua Ya es Todo este pozo Que usted ve aquí Se seca Porque automáticamente La vuelve a chupar O sea Esto es un poco Y eso es lo que le sale A usted en hallazgo Claro Así es Un poco Infeccioso Que de pronto Al final Más adelante Se verá Porque Hemos tenido agua Invierno Verano Y sigue esto Esto sigue Esto no para Entonces Un agradecimiento Una vez más A ustedes Muchas gracias Esa es la labor Poder servirles Y escucharlos A ustedes Autoridades Por favor Miren ustedes Cómo sale el agua Allí En este momento De pronto No se ve el flujo Que nos comentan Los habitantes A partir de las 6 de la tarde Cuando las personas Ya empiezan a cerrar Las llaves En sus casas Entonces Empieza a chorrear Que ellos comentan Eso parece un volcán De agua potable Que después Ojo Se regresa Y se contamina Con el agua servida Y es que ustedes Entonces No pueden ni siquiera Cocinar Ni lavarse la boca Si a uno Para poder Preparar los alimentos Tiene que comprar El agua En las pomas Porque no se puede Cocinar los alimentos Con esta agua Oiga y también veo Que se daña La calzada No ve cómo está Todo dañado Y toda esta calle Toda esta calle No vale para nada A nosotros Tenemos que salir Con dificultades Para afuera La principal Y ahora mire Cuando ya Se merma La presión de agua Se seca esa agua Y se absorbe La que está arriba Ahorita Entonces agua Sale en las cañerías En la tubería Para las casas Habitantes Lamentable Lamentable Lo que se escucha Es el testimonio real De los habitantes Quienes ya no soportan más Ojo Nueve meses Tiene esa fuga De agua Y no ven Una respuesta Claro O sea que O sea que Ahorita Estamos así Pero cuando salen En la manguera Sale como una Una baba Y esa agua No se puede ni usar Porque apesta Ella no cocina Con eso Eso apesta Perfecto Muchas gracias Madrecita linda Para que tengan Un poquito más De referencia Compañeros Miren ustedes Este es el agua Servida Que está alrededor De la cuneta De la vereda Que se mezcla Con el agua potable De la fuga Del agua Que causa hueco En la calzada Que se regresa Y sale por las llaves Y los niños Cuando van a la escuela ¿Cómo pasan? Porque aquí Llueva o no llueva Hay agua Así que los mosquitos Hacen de las suyas Y mucha fiesta aquí Por favor A las autoridades Municipales de Durán Sabemos que nos están viendo Sabemos que van a dar Una respuesta inmediata Ellos han salido Con sus cartelitos Tienen la esperanza De ser escuchados Y ustedes Seguramente les darán La respuesta Que ellos Tanto han esperado Durante nueve meses Una fuga de agua Compañeros Ojalá Porque nueve meses Es demasiado A Durán Si que le pasa todo De todo un poco A Durán Le pasa todo De todo De todo Y de forma contradictoria La gente se muere de sed Pero el agua Se mezcla con las excretas ¿Qué es eso? O sea El agua Que puede servir Para amainar Para ayudar Para que la gente Se bañe Cocine Tome Para la sed Lave su ropa Sirve para las excretas Para las aguas sucias Y ahí lo estamos viendo En imágenes Y las heces fecales Que se ven ahí O toda el agua sucia Que se ve ahí Que contamina esa agua ¿Cómo hacemos? Las enfermedades No tienes para tomar agua Pero si tienes para gastar En excretas Ahí en agua sucia En porquería Terrible Terrible En la situación Dios bendiga a Durán Nos estamos despidiendo Dios bendiga a Durán Bien, el club de la mañana Que Dios los bendiga a Durán Buenos días Gracias por la amabilidad De las autoridades Bendiciones para todos Chao En la comunidad Nos renovamos Porque pensamos